Este 8 de marzo es una buena oportunidad para que sepas que en México 9 mujeres son privadas de la vida a manos de sus parejas o exparejas diariamente. Las mujeres dedicamos 30 horas a la semana a actividades domésticas, los hombres solo 10. 340 mil mujeres menores de 19 años resultan embarazadas cada año en nuestro país. El 80% de la tierra ejidal es propiedad de los hombres. Las mujeres solo son propietarias del 20%. Las mujeres ganamos en promedio 34% menos que los hombres por el mismo trabajo. En la vida política estamos avanzando. El Congreso de la Unión tiene una configuración prácticamente paritaria y esa es una muy buena noticia. En Oaxaca el Congreso también tiene una composición histórica, 23 diputadas y 19 diputados. A nivel municipal tenemos pendientes. De 570 municipios, solo 73 son presididos por mujeres. Que las cosas cambien en buena medida depende de nosotros. Los hombres tenemos la responsabilidad de contribuir para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos. Las que acabamos de llegar somos las mujeres del mañana, pero somos las niñas de hoy. Todas queremos vivir libres y felices. Por eso, todos los derechos para todas las mujeres. ¡Para todas!